Música Es para todos, que reciban milagros atrás y ven hasta acá corriendo Dile conmigo, Señor Por tu palabra Ahora Declaramos Que toda promesa Es de nosotros Nos llama a esta agua Recibe salud Recibe, 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 recibe Recibe, 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 Ya hizo alto, usted le da palma al señor Vamos con el más difícil Vamos con el que estaba sordo Vamos con el que estaba sordo Ahí va, ahí va, ahí va Vamos con el que estaba sordo ¿Desde cuándo estabas sordo? ¿Desde cuándo? Desde tres años Cuando rocié el agua sobre tus oídos, ¿sentiste algo? Sí, no sentía nada, sino que solito se empezó a taparse, después ya no escuchaba nada Ahora es tapar ¿Cuándo rocí el agua se te estafó? Ahora sí, escucho bien, ahora sí ya estoy escuchando Desde la edad de tres años Dame un abrazo Ve y cuenta Ve y cuenta lo que Dios hizo hoy en esta noche contigo Lo que no escuchabas durante todo este tiempo, después de los tres años hasta aquí Hoy, ya lo vas a escuchar continuamente Cuenta y di lo que Dios hizo hoy en esta noche contigo Cuenta y di que un hombre, un hombre te sanó Ese hombre no soy yo Es el hombre, el hombre llamado Jesucristo que lo hizo Vámonos por favor ¿Cómo te llamas? Arsenio ¿Cuánto tiempo tenías con este oído sordo? Muchos años, mi amor Y ahorita que puse el agua sobre tu oído, ¿qué sentiste? Sentí un impacto, un impacto sentí ¿Escuchas todo ya con este? También, hermano, sí ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¡Cristo! Dame un abrazo a él ¿Escuchas más? ¿Lo escuchas más? ¿Más de lo que lo escuchabas? Dame un poco bajo De este lado, ¿cómo? Más De este lado más Y de este lado bajo Con eso es suficiente Dios te bendiga, amigo Así es esto, ¿no? Desde allá de atrás ¿Cómo escuchas? ¿Quién tenía problemas en los oídos allá atrás? Creo que la unción cayó hasta atrás Venga, pase, pase Si siente la diferencia al escuchar Venga y diga lo que Dios hizo con usted a esta hora Venga y corra diciéndole a Dios Que es poderoso y que sana Le corta distancia Pero también le gana distancia Pase, pase, amigo Pase, ahí viene un hombre Ahí viene un hombre Ahí viene un hombre Pasen Tres personas Que tengan tres hernias En el ombligo Y todas las hernias que están ahí Se van a desaparecer Ya estamos ministrando, ¿eh? Ya estamos ministrando Vamos Tres hernias en el ombligo Se van a desaparecer No las tres que están aquí Sino todas Y prepárense Porque voy a hablar para que No sé si aquí ha pasado Pero voy a hablar para que las Amalgamas se le conviertan en oro y plata Ah, de las muelas ¿Sí me estoy explicando bien? Amalgamas se dice aquí Se cambien por oro y plata ¿Lo creen? No ¿Va manejando en su carro, sí o no? ¿Lo creen? Mijo, mijo ¿Cómo se llama? Don Antonio Miris Cuando oramos por usted ¿Usted sintió sanidad en sus oídos? ¿Sintió sanidad? Sí Sí, 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 sí Se está escuchando Gracias Dijo ¿Usted nota la diferencia hoy? ¿Escucha más? ¿Escuchas bien? Sí, sí, sí Sí, estoy escuchando Parece que me salió algo Paco ha salido, sí ¿Se le salió algo? Sí, sí, sí Sí, salió algo Gracias ¿Quién lo hizo? ¿Qué es eso? Dame un abrazo Dame un abrazo Te bendigo en el nombre de Jesucristo Amén Hácelo para él ¿Qué pasó contigo? ¿Tenías problemas en? En el oído ¿No escuchabas? No escuchaba tanto Cuando hacía mucho ruido En el oído Se me arruinaba el nascón ¿Y ahorita escuchas todo bien? Sí Sí se escucha Todo bien ¿Nota la diferencia? ¿Dónde estabas tú? Estaba esperando mi clima ¿Pero ya estabas abajo? Sí, estuve abajo ¿Y escuchas todo bien? ¡Aplausos!